...frente a las medidas que deben adoptar para proteger la salud y la vida de los colombianos. Y precisamente sobre ese tema, nos da gusto saludar a esta hora de la mañana al señor ministro de Salud, al doctor Fernando Ruiz. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo para ti y toda la teleaudiencia. Muchas gracias, ministro. El gerente de Opaín dice que la falta de controles y protocolos en el aeropuerto El Dorado, la ausencia total de controles y medidas preventivas que observamos en el terminal nacional, tal como lo confirmó la Procuraduría, son culpa suya. Hay unas medidas sanitarias. Yo no he tenido la oportunidad de conversar con ninguna de las concesionarias aeroportuarias, pero existen unos lineamientos que yo invito a todos los concesionarios que lo lean. La aerodáutica civil los tiene avalados. Hay que leerlos, hay que repasarlos y hay que aplicarlos. Pero es que me queda la misma duda, porque por supuesto que estamos de acuerdo con usted en ese llamado a la ciudadanía, pero en la práctica no está sucediendo. Es que el virus, ministro, entra por el aeropuerto internacional El Dorado. Es que el sábado entraban miles de viajeros y ni siquiera estaban los controles para el tamizaje. Lo que dice la Procuraduría, la comisión de la Procuraduría, es que la gente eludía los controles y entraba sin tamizaje. En lo que se relaciona con los internacionales, es imposible hacer forzosa una medida si no hay colaboración de todos. Si las aerolíneas no colaboran, si los concesionarios no colaboran, no es posible hacer una medida de manera adecuada. No es posible, te lo quiero decir enfáticamente, ponerle un policía detrás a cada ciudadano para hacer que con una medida. Este que usted me ha contado es el mundo ideal del deber ser. Ese es el mundo fantástico del PowerPoint. No, no es el mundo ideal del deber ser. Perdona que te lo diga, pero es la forma en que está la organización del Estado y la forma en que se estructuran todas las medidas. Pero no está funcionando, ministro. No se están tomando las medidas. Es que, por eso le digo que es el mundo ideal, así funciona en el PowerPoint. Pero en la realidad, la gente está entrando a Bogotá de vuelos internacionales sin control. Mira, te quiero decir que en eso hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. Desde primero de enero de este año el gobierno ha venido trabajando. Es un tema en el cual todos tenemos que trabajar, pero tenemos que entender la dimensión de lo que implica no entrar en pánico. Y es que precisamente hablamos con una turista del crucero, Mona, que no pudo atracar en Cartagena, sino en Panamá. Dice que desde ese país voló hacia Bogotá y que en la llegada del aeropuerto El Dorado no hubo ningún control, a pesar de que venía en un vuelo internacional. El capitán del crucero se contacta con todos por los parlantes y nos notifica que no vamos a poder llegar a Cartagena. Según la denuncia en el crucero las cosas estaban normal, pero el séptimo día se presentaron dificultades. El gobierno panameño nos devuelve descontados en un bus y ese bus lo que hace es que nos lleva hasta el aeropuerto, nos acompañan a hacer el check, entramos todos a las salas de espera y ahí ya se acaban los controles. En Panamá les dijeron que debían estar en cuarentena para proveer cualquier contagio. Finalmente salieron de Panamá hacia Colombia. Llegamos al país, en el país nos indican que debemos hacer igual el tema de mayor temperatura, nos toman la temperatura, pasamos a migración, ellos saben que nosotros estamos en el Monarch, nos solicitan confirmación de si venimos del barco, se los confirmamos y nos dicen que nos vengamos a la casa. Y revisamos a esta hora el más reciente reporte de las autoridades de salud. Hasta el momento 54 personas han resultado contagiadas con coronavirus en Colombia. Así es, Bogotá sigue siendo la ciudad con el mayor número de pacientes, tiene 28. Debemos decir que la primera persona que resultó enferma por este virus ya se curó. Los nueve casos más recientes son de Bogotá, tres resultaron positivos luego de haber tenido contacto con personas enfermas. Los demás tuvieron viajes previos a España. Todos están en aislamiento en sus casas. En las más recientes medidas implementadas por el gobierno se ordena el cierre de bares, discotecas y centros nocturnos en todo el país. Además el número de asistentes a eventos y reuniones será máximo de 50 personas. Además, la arquidiócesis de Bogotá anunció que se suspenden las misas dominicales en todas las iglesias católicas de la ciudad. Carla Arcila desde el puesto de mando unificado. Carla, buenas noches. Buenas noches, Inés María Tervidentes. Y pues hasta ahora el viceministro de salud Luis Moscoso habla de los resultados que han surgido de este nuevo puesto de mando unificado. Con las medidas, han estado haciendo revisión de que todas las autoridades estén cumpliendo los debidos protocolos y están hablando de cómo están haciendo las pruebas del coronavirus también. Pero bueno, sobre estas nuevas medidas que se han anunciado por parte del arquidiócesis y de la diócesis, vamos a escuchar lo que dice el viceministro Luis Moscoso. Listo, eventos privados de más de 50 personas fueron prohibidos. Proteger a los grupos de riesgo es un tema muy importante. Esperamos para, a más tardar el miércoles, tener la política de atención de nuestros adultos mayores, esta población tan importante y que ha ayudado a construir el país. Queremos brindarle al país una política. Estas fueron las declaraciones del viceministro Luis Moscoso y pues vamos con la información sobre estas nuevas medidas y de las iglesias. Algo muy importante para los fieles, el no asistir a los cultos católicos no le acarrea ninguna sanción moral ni tampoco es pecado, según ha dicho la diócesis de Bogotá.